Este es un producto que me aprecieron y me parece formidable para el trabajo. Yo que trabajo con niños es muy fácil agacharse, tener movimiento y flexibilidad. También nos permite mucha postura, muy buena postura para todo el tiempo que estamos sentados. Es un producto fabuloso que me ha mejorado mucho mi condición de la espalda y mis dolores.